Madrigal capítulo 2 de la quinta temporada Aquí por fin vemos en la empresa en sí ya que en temporadas anteriores solo había sido mencionada dos veces si no me equivoco Además es el primer episodio de Breaking Bad donde pasamos más tiempo con Mike Sé que lo vimos bastante cuando fue a buscar dinero con Jesse a distintos puntos pero ahora es más en solitario haciendo sus cosas y como esas cosas de alguna manera le afectan No obstante aunque Mike tenga más tiempo en pantalla que los otros personajes principales no quiere decir que no podamos presenciar entre comillas otro efecto mariposa Si recuerdan el accidente de avión que hubo en la temporada 2 fue porque Walter no salvó a Jane Entonces su padre Donald ocasionó ese choque sin querer porque la muerte de su hija todavía le afectaba Y ahora pasa algo similar Si Walter no se hubiese entrometido en los planes de gas o no lo hubiese matado toda la gente que trabajaba en la cadena Los Pollos Hermanos no habría perdido su trabajo Eran personas inocentes que no sabían que su jefe tenía un imperio de drogas O sea las acciones de Walter tienen consecuencias terribles y no solo con gente externa a él sino con su familia también Sin duda este episodio es maravilloso además el color es algo importante Esto lo diré todas las veces que sea necesario pero el color en esta serie es fundamental Lo recalco porque varios no lo quieren aceptar Vince Gilligan ha dicho que el color tiene su significado Por algo iba a la sala de edición para que el colorista dejara el color en específico que Vince deseara Bien mejor empiezo con el resumen y análisis o sobre análisis como le quieran decir me da igual Pero antes les advierto que si escuchan un ruido extraño es porque están haciendo arreglos Todo inicia con este cold open que en realidad es bastante memorable porque es impactante La primera vez que vemos a este personaje pensamos que va a tener algo de relevancia o que será el nuevo antagonista Pero se suicida enseguida Algo que quiero destacar es que empieza con esta mostaza Cosa que me recuerda mucho el primer episodio de la serie Ya que es algo así como un contraste de cuando Walter estaba escuchando que se estaba muriendo de cáncer Pero estaba más concentrado por la mancha de mostaza que tenía el médico Es como un recordatorio del camino de Walter y las cosas malas que ha hecho hasta este punto Ahora vemos a Peter comiendo, creo que unos nuggets Y a uno le agrega mostaza y él sí morirá en unos minutos más Además de que también está desconcentrado mientras le hablan Llega su secretaria para decirle que la policía lo está esperando Y el color de este inicio es notable Fíjense, en la habitación Peter es el único que lleva ropa oscura Una corbata roja que representa criminalidad Porque está involucrado con el imperio de Gus Y su camisa es gris Que simboliza muerte cercana Los demás y la habitación en sí es clara Casi blanca Cuando sale ve que están quitando el cartel de los pollos hermanos Aquí es donde también notamos que la gran mayoría lleva ropa blanca Que representa inocencia Peter era el único de la empresa junto con Lydia De los que tenían cargos importantes y trabajaban con Gus Cuando llega arriba ve que los oficiales están en su oficina Donde vemos que Peter está relacionado con Frink Y en vez de ir con ellos Toma un desfribilador Y entra al baño que es rojo Que también podría representar criminalidad Y no sé ustedes Pero me recuerda un poco al laboratorio Y si observan bien hasta el papel es rojo Luego se suicida Para no hablar Les recuerdo que en este canal se ha analizado cada capítulo de Breaking Bad Por si te interesa te invito a que pases a verlos Escuchamos una llamada de Jesse con Walter Diciéndole que no ha encontrado el cigarro de Ricino Mientras Walt está haciendo uno falso Y esconde el verdadero En la etapa de un toma corriente Me atrevo a decir que esto es el arma de Chekhov más grande de la serie Ya que en el capítulo 8 volvimos a verlo Y en este punto no nos acordábamos del Ricino Y en el último episodio fue usado el Lydia Luego de eso va a ayudar a Jesse a supuestamente encontrar el cigarro Y en una oportunidad lo deja en su aspiradora Pinkman se siente muy culpable al haberlo encontrado ahí Porque quiso dispararle a Walter Aunque si tiene la culpa Y realmente es desagradable y repugnante Como manipula a Jesse Al otro día van a visitar a Mike Para ofrecerle volver al negocio Pero no acepta por el simple hecho De que aún cree que tiene el dinero guardado para su nieta Pero en el capítulo anterior Descubrieron los números de cuenta De las Islas Caimán Donde todos los hombres de gas tenían su dinero ahí Además no quiere unirse a ellos Porque Mike considera a Walter una bomba de tiempo Que en cualquier momento estallará Y no quiere estar ahí Si se dan cuenta Detrás de Walt hay un papel que tiene escrito Azul es bueno Amarillo es malo Y verde es genial Que por lo menos a mi interpretación El azul es la metanfetamina Amarillo puede ser gas Por el color de su cadena Y porque casi siempre usaba amarillo O puede ser la otra metanfetamina Que es media amarilla Por último El verde es el dinero Y crecimiento Quiero agregar otra cosa Pero en otro punto del video Hank llega a las oficinas de la DEA Y se reúne con los ejecutivos de Madrigal Que uno de ellos es Lydia Y el dueño les dice Que los apoyarán con la investigación Después George les revela Que fue despedido Por su relación personal con Gus Y por no haberle hecho caso a Hank Cuando tenía las pruebas Después de que la laptop fuera destruida Gomez dice que tienen pruebas contra Fring Que son los números de cuentas Y algo que llama la atención Es lo que menciona George Ya que comenta que un día invitó a Gus A su casa donde cocinaron Y la pasaron bien Mostrándose como una persona Completamente diferente Esto va directamente al espectador Porque nosotros sabemos que Hank Ha compartido varias comidas Con su cuñado que es Heisenberg Que también se muestra muy diferente Lydia se reúne con Mike Para entregarle una lista de hombres Que pertenecen a la nómina de Gus Le sugiere matarlos Porque uno de ellos podría hablar Y ambos saldrían perjudicados Sin embargo Mike Aún confiado de que tienen su dinero En las cuentas del extranjero Le recalca que ninguno de ellos hablará Así que no acepta matar a nadie Ese mismo día Los White están desayunando Y Skyler no fue a la mesa Así que cuando se va Junior Walter va a despertarla Esta escena es genial por dos cosas La primera es que no muestran La cara de ninguno de los dos Es para demostrar que cada vez Se están distanciando más Es una escena bastante fría por eso Porque no vemos sus rostros Y al no tener eso No podemos apreciar sus expresiones También se puede interpretar Como que Skyler ya no reconoce Al hombre que tiene a su lado Y la segunda Es para mostrar la postura que tiene Recordemos que cuando Walter asesina A alguien de alguna manera Adopta una personalidad de esa persona Y si logra notar La postura que tiene Es muy similar a la de Fring El capítulo pasado también tenía Una expresión y postura muy igual Durante el día Mike va a la DEA Donde lo interrogan Y acepta que trabajó En Los Pollos Hermanos Como jefe de seguridad Hank sabe que está mintiendo Pero como no tiene pruebas suficientes No puede arrestarlo Así que cuando Mike se está yendo Se detiene cuando Hank le revela Que sabe del dinero de su nieta En las cuentas del extranjero Pero Mike insiste En que no sabe nada de ese dinero Pero claramente se muestra molesto Porque se lo incautaron Mientras tanto En la oficina de Soul Discuten encontrar otro lugar Para cocinar Pero les falta conseguir mitilamina Y cuando Soul sugiere Que se retiren del negocio Walter revela Que está quebrado económicamente Luego de escuchar eso Vamos con Mike Que está jugando con su nieta A este juego de los hipopótamos Que no recuerdo como se llama Ahora voy a finalizar Con esa interpretación Del papel que está detrás de Walter Al medio dice Que el amarillo es malo Extrañamente Hay dos hipopótamos amarillos Siendo que este juego No tiene dos animales Del mismo color Como pueden ver Así que es probable Que haya sido intencional Tener dos del mismo color Si es así Entonces Vendrían siendo Walter Y Jesse Cuando están vestidos así Para empezar a cocinar Curiosamente Mike está usando Los dos amarillos Entonces Si los representamos Como Walt y Jesse Mike los está utilizando Para obtener lo que necesita Que es dinero Para su nieta Ya que la DEA Se apoderó De todo lo que tenía Y más adelante Acepta unirse al negocio Tomando la mala decisión Que lo llevaría a su muerte O sea Amarillo Es malo Mike recibe una llamada De Chao Para decirle Que la DEA Lo amenazó Con quitarle su dinero Y que lo necesita ver Luego de eso Vemos que estaba Siendo apuntado Por Chris Uno de los hombres De gas Y le dispara Fuera de pantalla Cuando Mike llega Lo distrae Para sorprenderlo Por atrás Lo obliga a sentarse Y le revela Que Lydia Le iba a pagar 10 mil dólares Por cada muerte De los de la lista Y por Mike Le iba a dar 30 mil Mike algo decepcionado Lo asesina Y se da cuenta De que todo Llegó demasiado lejos Ya que en verdad Podría salir perjudicado Porque ahora Ninguno Tiene su dinero Y con eso Ya pueden hablar Esa noche Visita a Lydia En Houston Con la intención De vengar La muerte De sus hombres Pero cambia de opinión Cuando reconsidera La oferta De Walter Entonces se le pregunta Si aún puede conseguir Metilamina Y ella responde Tal vez Vuelve a su auto Y llama al señor White Para avisarle Que se une al negocio Además Esa otra escena Que recuerda mucho El lenguaje corporal Que tenía a Gus Luego vuelve a la habitación Donde vemos que Skyler Está totalmente Aterrorizada De su esposo Así que ni siquiera Quiere hablar La única vez Que habló En este episodio Fue al principio Mucho se habla De esta escena Donde probablemente Walter abusó De ella Y si En realidad Si lo hizo Hasta la directora De este capítulo Michelle McLaren Y Vince Gilligan Habían comentado Que esta escena Duraba un poco más Lo que pasa en ella Es que Walter Iba a hacérselo Sin su consentimiento Y Skyler Para evitar eso Se la jaló Además Recuerda un poco El primer episodio De la serie Walter llegaba a su casa Después de vivir Esa experiencia Y le terminó gustando Por algo llegó excitado Y ahora también Se siente así Tiene a Mike En la palma De su mano Por algo En el siguiente episodio Le dice a Saul Que Mike Maneja el negocio Y Walter Lo controla a él El primer episodio El primer episodio El primer episodio ¡Gracias!